El superintendente me alegra mucho que haya visitado la ciudad de Barranca Barmeja porque por muchos años a Barranca Barmeja nunca le han visitado un superintendente. Y esta visita da pauta para que darnos confianza a las posibles soluciones que le pueden dar a la caja. Es una confianza que de pronto al futuro nos fortalece a la caja de compensación familiar. Orlando Cleber hace parte del consejo directivo de Cafaba, caja de compensación familiar de Barranca Barmeja que fue removido esta semana junto a la directora administrativa por la superintendencia de subsidio familiar al intervenir la misma. Cleber quien dijo ser de las minorías del consejo removido se refiere a la decisión tomada por la superintendencia de subsidios en Colombia. Están que presuntamente se robaron esa plata, el mismo superintendente dice que no aparece, nadie responde. Yo considero que eso debe llegar a otras instancias y que la definen las ideas que son las que están encargadas de eso porque nosotros en ningún momento cuando consejero emitimos un concepto a la fiscalía, una denuncia y que se averiguara lo que había sucedido. Entonces están en la espera. Indicó Cleber que en 20 años de ser consejero ha conocido lo que son dos intervenciones a la caja sin que se conozcan resultados favorables al final de esas intervenciones. Espero que esta vez, como dicen que hay el cambio, espero que esta vez busquemos una solución a esta situación porque no ha habido de tantas cosas que ha pasado y tantas cosas que yo he visto pasar y no ha pasado nada. La verdad es eso, no ha habido ninguno sancionado, no ha habido ninguno penalizado, no ha habido ninguno, sí, en los mismos puestos. Entonces yo considero que espero que esta vez no lo sea así. Cleber en su intervención de hoy ante el superintendente Luis Guillermo Pérez Casas le pidió al alto funcionario investigar actuaciones sospechosas que según él se darían por parte de funcionarios de la superintendencia del ramo en el manejo de la caja.